Música Hey que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra del Atlas En la continuacion de la jornada 1 del clausura 2020 Y quiero que tu dejes tu buen like si crees que el Cruz Azul le ganara al Atlas Y comenta si crees que el Atlas le ganara al Cruz Azul Quédate hasta el final de este video, te diré como pudiera ver este partido totalmente en vivo Así que no te despegues, la maquina del Cruz Azul de Robert Ante Simboldi Cuenta con bajas importantes para esta jornada 1 Recordemos que el torneo anterior, el Cruz Azul apenas hizo 5 victorias, 5 descalabros y 8 empates Para un total de 23 puntos y culminar en la posicion numero 12 Por otra parte el equipo de Atlas llega con la misma ilusión de cada año Poder obtener un campeonato de liga El tecnico Leandro Cufré aseguro que su equipo esta para terminar el torneo en alguna de las 8 primeras posiciones Por lo que ya veremos que pasa mas adelante Y bueno amigos este partido se disputara en punto de las 17 horas Y la transmisión va a través de la señal en vivo del canal de las estrellas o bien el canal 2 Y si no tienen acceso a ninguna de estas pueden verlo a través de la señal en vivo de Facebook Y bueno amigos hemos llegado al final de este video Si te gusto no olvides dejar tu buen like y porque no suscríbete Es gratis Nos vemos para el siguiente video ¡Suscríbete al canal!